El diseño, un gran trabajo en la Copa Suramericana para el Tolima y también por supuesto en el Campeonato. De manera que estaba enfrentando hoy al líder del torneo, que terminó jugando con gran parte de su nómina titular. Este es el gol de Serna, que definió muy bien, con una defensa muy pasiva de Millonarios. Como siempre, muy bueno para el Tolima, pero la defensa de Millonarios entró como Pedro por su casa solo para enfrentar al portero. Así es, buena asistencia, la gente correspondiendo a la actuación, gran pase. Buscado fuera de lugar. Entre Aspilla y Zapata que se queda mirando, no, no, no hay fuera de lugar.